¿Qué tal gente? Aquí estamos en un nuevo video sobre una cosa experimental es básicamente crear armas de Rainbow Six Siege en este Call of Duty. Para esto he tenido pensado hacer la RC-4, la GS-36 de Ash y por el momento la MP5 SD de Echo o no se pueden hacer bastantes. Entonces quiero empezar con la RC-4 de Ash. Tenemos la M4 de plataforma y los accesorios que te pueden poner Rainbow obviamente son los que se puede poner abajo, las bocas y las miras. Yo de mira, la que es más parecida a la Rainbow Six Siege es esta, la holográfica. Le pondría el freno de boca y... pero el cañón es más grande que la que tiene Ash, así que hay que ponerle uno más pequeño. Este tiene el supresador, este está bien. Le pondríamos esta culata para movernos más rápido. Y si a ustedes les gusta poner empuñadura, tengo la de mercenario que es la más parecida. Ahí por donde el control se me mueve. Y es algo parecido a la RC-4 de Ash. Y con esta la podemos acompañar con una MP5 SD, es la de Echo. Y yo le pondré este porque es el más parecido. La culata, esta culata. Lo que te puede poner el... Aquí está. La empuñadora y comando que es la angulada en el juego. Su mirita que puede ser la holográfica. Y esto le pondré para que me pueda un poco más rápido. Con esta MP5, te mueves un poco más lento. Pero, oye, es muy buena para quedarte estacionario. Lo malo es que este accesorio le quita rango. Y este le agrega. Es muy raro. Porque este es más grande. Bueno, es más pequeño y le agrada rango. Ah, pues así es el juego. Tiene que estar equilibrado. Y vamos a ver en juego cómo se comporta. Unos estarán cambiados porque aún no los he desbloqueado. Estoy en un custom game. O sea, un juego personalizado. Y pues... Aquí sí te permite ver todos. Pero en el juego base... O sea, partidas públicas más bien es... No tengo todos estos desbloqueados. Pero veremos cómo se comportan. Veremos lo más cercano a ello. Domination. Capture and defend the forward operating position. Secure and defend the forward operating position. Secure and bravo. We're holding bravo. No hay a la frente. ¡No hay a la frente! ¡No hay a la frente! Fe al ataque! ¡A ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El enemigo tomó un punto difícil! ¡Suscríbete! 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 36 sigue siendo móvil pero me gusta más llevarlo con el cañón largo es un arma sólida es un arma con cadencia decente con un buen daño y hasta aquí terminamos el vídeo gente espero que les haya agradado y hay infinidad de armas más para poder experimentar de rainbow 66 traerlas aquí y sin nada más que decir cuídense bye y